Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y... nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según visten vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro Padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro Padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú a Abraham? De cierto, de cierto os digo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. No, 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 no.